¿Qué te parece princesa si le seguimos al festive season? me parece excelente tu idea no estoy seguro de ya haber liberado todos los juegos además podemos hacer The Lost Morsel porque nos falta todavía nos falta liberar monos nos faltan algunos niveles ok sigamos The Lost Morsel tú eres el control pero no le puedo poner el continuo ahí está es un helicóptero elitótero elitótero totero 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 hagamos aquí había gente que se quejaba de ay le piqué start hay que quitarlo o si estoy ok este de este juego se quejaban un poco porque dicen que no es muy la de picar verdad no estoy se quejaban porque decían que era era muy poco ah ok ok y que tenemos que hacer de tomate ok entonces yo te tengo que abrir a ti ok perfecto mira velo poniendo ya te lo estoy poniendo aquí pero ábreme ah ah ok no restart 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 si this is this is hard ok entonces yo te tengo que abrir a ti si no tú ábreme a mí ábreme ábreme te tengo que poner aquí tres y después yo te abro y me partes las tres me las dejas ahí si este y yo las pongo a coser y así nos tenemos que ir yendo necesito que me las pongas en medio las tres ahí está y mientras ve partiendo tomates ábreme 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 tú primero si para poner esto si para poner esto para poner esto para poner esto si sí Sí. Necesito que me abras. Sí. ¡Ábreme, ábreme! ¡Se quema! Ya. Sí. Mushrooms. Sí, amor, ábreme, por favor. Necesito poner la sopa. ¿Tú crees que se adriere o qué? No, pero no estoy seguro. Ah, ok. Necesito pasarte Mushrooms. Sí. Tres. Sí, mi amor. Perfecto. Así es. Te los pongo en medio y luego yo te abro. Ahí están. Sí. Y me pones el platito... Ábreme, 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 ábreme. Ahí está. Ok. Bien. Ok, este... Ahora necesitamos... Tomate. Sí. Ábreme, ábreme. Creo que estamos siendo bastante lentos. No, yo se me hace que estamos siendo bastante eficientes. Sí. Sí. Sí, porque necesitamos como noventa nada más. Sí. Ahora Mushrooms. Mushrooms, sí. Pasa... Ah. Sí, nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos, no pasa nada. Bueno, ya va a salir la cap, la de esta, como quiera. Sí, necesito un plato. No, necesito que me abras. Ok. Ábreme. Estamos a ponerlo aquí. Y te necesito pasar los Mushrooms. Sí. Ah. Y deja el plato allá en el fregadero, aunque no lo... Aunque no lo laves. Ahí está. Ahí ya te lo puse, eh. Ah. Y me abres luego, luego. ¿Qué es? ¿Le hago el plato? No, 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 órale. Sí, este... Porque ya está temblando la cosita allá. De hecho, la vamos a perder. ¿Ahora qué necesitas? Cebolla. Ok, pues vente. Ya la perdimos. Ábreme, ábreme, ábreme. Pero primero la sopa, ¿no? Pues 90 ya los hicimos, eh... Pero va... No sé si no trae. Nos van a descontar. Sí, ocupamos mandar esta. Sí. Y me abres luego, luego. No lo vamos a pensar a mandar. No, ¿verdad? No. Pero era 90. Era 90, era 90, era 90. No me gustó, no me... Incluso eran las 3 estrellas. Oh. Oh. Necesitábamos 100. Para la siguiente estrella. No me gustó, no me gustó nuestro desempeño. Amor, tú eres el control 1. Sí. No. No, yo voy a ser el cerdo. No, yo voy a ser el cerdito. Bueno, ándale, otra vez el level 1-5. ¿Sí? Sí, sí, porque necesitamos pasarlo. Yo voy a ser el cerdo. No, yo voy a ser el cerdito, ya le piqué. Yo te voy a poder picar. Bueno, entonces yo voy a ser... De catito. ¿Cómo podemos mejorar? Siento el panda, mejoramos. Necesitamos 120. Necesitamos ser rápidos. Rápidos. Y los platos inmediatamente los voy a poner en lugares donde los pueda agarrar. Ok, ábreme, please. Ok. Por ejemplo, los platos van aquí. Entonces, donde yo los puedo agarrar y los puedo entregar. Entonces aquí te presto este. Y hay que ser más eficientes. ¿Sí? Sí. Si, por ejemplo, ahí ya cometimos un error. Vale. Bien. Y ahora los pongo aquí lo más rápido que pueda. Y te abro para que abras el tomate. Y ya, yo aquí espero este. Ya está lista la puerta para que te salgas. Bien. Sí, pero no me abriste. No, no puedes, no puedes. Si ves que algo se está quemando. Tú preocúpate nada más por lo que puedes hacer. Mi amor, es que pensé que podía cruzar. Se me chispoteó. Sí, sí se te chispoteó. Eso sucedió. Eso sucedió. Por eso, K. A mí también se me chispotea mucho. K. Tomate, arriba. Tomate, tomate, tomate. Tomate y... Tomate. Este, el plato. Sí, la regamos, la regamos, la regamos. Tomate. 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 el plato si tengo que pasar tres de estos me pones el otro plato y también please pero lo ocupo de que ya el plato pasen el plato por fuera please 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 estaba esperando que me abrieras es que si no no me ibas a poder pasar el plato nunca se pierde mucho tiempo no te lo iba a pasar cuando estuvieras tú metiendo los las cebollines eso hubiera sido mucha pérdida de tiempo las de mosher no lo vamos a hacer o qué pero necesito platos pues ha lavado platos pues mi amor bueno es que entonces no podemos avanzar si no si no tengo platos para servir no te los trajiste that's going bad murro 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 hasta que te des cuenta ya te diste cuenta bien sí cebolla partelas 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 y te pones a partir tomate de inmediato pero sí primero me abrace para yo poner la cebolla cebolla no 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 quedó que ahí sí y salte y sí y ya vete a por el otro ok y ahorita ve ve ábreme ok y en lo que yo ponga este ve por el plato sí y déjalo en la tarjeta sí y ok necesito que me abras me lo pones ahí ok cebolla cebolla ábreme no te emociona cuando cuando si nos ponemos de acuerdo chido te imaginas este nivel con ratas o algo así ok tienes dos platos nomás abre para que me pueda meter en lo que tú lavas sí ya vete ya vete en lo que yo pongo esto necesito que me abras ábreme ábreme yo estoy llevando el otro plato sí y da ábreme sí ábreme ok tomate porque no pusiste cebolla porque teníamos que hacer una de cebolla pero está bien olvidar la cebolla así que dice no la vamos a ser Ahí Vete ese... Perfecto Y abajo Morro, 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 morro Ahí, ábreme Será muy lamentable que nos quitaron ese No, pero si nos lo van a quitar Y va a caer en 120 126 Ay, perfecto Ok, y ya van 15 minutos Bueno Pues eso fue todo por hoy No, más pícale A ver si no liberamos nada No liberamos nada Ok, eran nomás 6 niveles No, aquí en este Sí, nos falta el último Pero bueno, gracias por vernos Síguenos en redes sociales Que es en la esquina superior derecha Y nosotros nos vemos en otro video De... Overcooked Ok, bye Hasta luego Bye